Bueno, estamos de regreso y mire usted en León hay un festival en este momento de cine vinculado con el medio ambiente, es además un festival internacional dos de sus promotores, el creador incluso creo de este festival están con nosotros es un gusto tenerlos aquí, si me recuerdan sus nombres ¿Eres Claudio? Yo soy Claudio Claudio Lauria Claudio Lauria, ¿y eres el fundador de este festival? Sí, sí, soy el fundador ¿Y Jaume o Jaime? Jaume 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 La pronunciación catalana no me ha quedado bien ¿Cuál es tu apellido? Jill Jill, ¿tú también eres participante? Bueno, sí, soy su mano derecha Es mucho más que eso Eso es muy poco ¿Cómo surge este festival de cine? ¿Por qué está ahora en León? Platíqueme un poco y bueno, ¿y qué van a hacer después? Porque entiendo que se lo llevan a otras partes, ¿no? Sí, surge en el año 93 y llega aquí a León hace tres años Anteriormente ya a través de... ¿Por qué no nos habíamos enterado? ¡Qué barbaridad! Bueno, no, sí, sí, evidentemente Nosotros aquí en Zona Franca me refiero Ah, bueno, a veces la información no fluye quizá lo suficientemente bien Pero vamos a ir... ¿Por tercer año están acá? Es por tercer año, sí Pero ya se había hecho una muestra itinerante de la mano del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hace seis años Desde hace siete, digamos, somos un poquito la herramienta audiovisual de Naciones Unidas del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Y a partir de esa muestra itinerante que se hizo en 15 países, 12 Llegó a León, perdón, llegó a México Itineró en 30 ciudades Y a partir de esta información, sí La gestión anterior, digamos, la legislatura anterior Tomó contacto con nosotros ¿El ayuntamiento, digamos? El ayuntamiento, exactamente El ayuntamiento Tomó contacto y bueno, fue para nosotros una alegría enorme Con la Dirección de Gestión Ambiental Con la Dirección de Gestión Ambiental, exactamente ¿Cuál es la intención? O sea, me imagino, concientizar a través del cine ¿Son películas comerciales? ¿Son películas que van documentales? ¿Qué es lo que están difundiendo? Hay de todo Hay de todo Hay películas Hemos estrenado películas que luego han estado nominadas para los Oscars Es decir, hay muy buena producción Nuestra columna vertebral es el documental Pero luego también hay mucho cortometraje Intentamos llegar a un público joven También a niños Con lo cual los cortometrajes son de más fácil acceso y digestión para ellos Y bueno, nuestra misión es esto Mediante el cine poder concienciar a la ciudadanía sobre un cambio Un cambio nuestro para nuestro entorno Que urge, ¿no? Me viene como anillo al dedo Esta semana hemos presentado reportajes sobre los químicos que se usan para fumigar al mosco del dengue Que parece que son más dañinos que el mosco del dengue Y ahora hablábamos con el procurador del ambiente aquí de Guanajuato De clausuras por tiraderos industriales fuera de control ¿Qué está pasando en León? ¿Cuál es el programa? ¿Dónde lo puede consultar la gente? ¿Y dónde están emitiendo las películas? ¿Transmitiendo? Pues ahí... ¿Difundiendo? Exhibiendo es la palabra Exhibiendo, proyectando, pero a su vez Cada exhibición incluso va acompañada de actividades Y eso es para nosotros lo bonito Y para la ciudadanía una gran aportación Porque hay tres secciones Una que es, como bien decía Jaume Más enfocada hacia los más pequeños Que se llama el Petit Figma Esto ha tenido cada mañana en Explora Desde el lunes hasta hoy mismo Proyecciones y actividades Están llenas de escuelas Muchas escuelas Muchos sorprendidísimos Y de la buena aceptación Incluso han habido casi 800 niños Haciendo un taller O sea, ven la película, ven el corto Y luego hacen algún tipo de actividad Exactamente ¿Levantan imagen de esto? Porque me parece que es muy retroalimentado Vamos haciendo un pequeño relevamiento de imágenes Y nuestra intención es hacer un vídeo Un compacto de dos, tres minutos ¿Ustedes son también cineastas? ¿O no más amantes del cine? Sí, yo provengo de... Yo soy un realizador y productor de documentales Muy bien Un sufrido ornato Oigan, ¿hasta cuándo están en León? Estamos hasta mañana Casa de la Cultura No, mañana vamos a estar... Mañana será un día muy bonito Es un día para toda la ciudadanía Para toda la familia Vamos a estar durante todo el día A partir de las 12 de la mañana En la Plaza Expiatorio Muy bien Vamos a estar proyectando... ¿Al aire libre? Al aire libre Y vamos a estar proyectando cortos Películas para toda la familia Que puedan disfrutar Que se puedan pasar Pueden estar 20, una hora, dos horas Las horas que quieran Y luego terminaremos con una película Que es fantástica Que es Land Philharmonic Una película que, bueno, fue también una de las películas estrellas en el Festival de Barcelona Donde, bueno, un grupo de gente... El lema es muy bonito Yo voy a decir el lema que me gusta mucho Que es ellos nos tiran la basura Y nosotros le devolvemos música Y es una película muy inspiradora Land Philharmonic Land Philharmonic ¿Es película catalana? No, no, es paraguaya No, bueno, es americana Sí, americana, sí, sí Está rodada en Paraguay En un pequeño poblado Es un largometraje Es un largometraje Bueno, nos ha pasado con otras películas Es casi como que la gente sale diciendo Y dice, hostia, esto es como una película Pero no, no, es una película Lo que pasa es que está tan bien realizado el documental Que, bueno, un poco lo de la telerealidad Se están borrando, tú que eres cineasta Se están borrando mucho las fronteras de los géneros Bueno, se está intentando solapar un género con otro Y yo creo que por las necesidades vitales Que la televisión está teniendo De captar a la audiencia, básicamente Es decir, hoy Lo que estáis haciendo, que es fantástico Gracias Yo creo que Ahora mismo Nos están viendo en Barcelona Yo me he encargado ¿Lo pusiste en Twitter o algo? Sí, 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 mientras estábamos Estábamos en Twitter, en Facebook Y mandando en Messenger El contacto El vínculo para que todo el mundo clique Y esto hace unos años era impensable Impensable Puedes estar en un canal de televisión Con mucha audiencia local Pero no hay quien te veía en otra parte Y ahora sí Exactamente ¿Y esto cómo puede ser aprovechado Para el tema de la conciencia ambiental? ¿Qué han pensado? Pues usted decía O tú, Arnoldo Claro Como gustas más Decías antes que Esta semana te venía esto como anillo al dedo Y nosotros también lo pensamos Porque evidentemente León Como cualquier otra ciudad Puede tener Sus circunstancias ambientales Preferimos decir circunstancias Y no problemas El problema es cuando la circunstancia ya se hace permanente Y no hay voluntad o actitud de resolverla Pero yo prefiero decir circunstancia con una actitud Es el vaso medio lleno o medio vaso Sí, exactamente Entonces estas circunstancias ambientales que hoy presenta León Que nosotros nos hemos ido informando Evidentemente lo tienen muchas otras ciudades Con otras características incluso Pero hay una base que consideramos importante Y es como decía Jaume El tema del audiovisual como herramienta Que es la educación Si educamos ambientalmente Como podemos educar en lenguas Como podemos educar en tantas cosas Desde la base Posiblemente Al respeto, en derechos humanos Bueno, mira, pongo un ejemplo Este festival Es el abuelito de los festivales de cine ambientales Hacemos 23 años Quiere decir que la generación Que con 10 años venían al Petit Figma Hace 23 Hoy Posiblemente Son personas que están dentro de las corporaciones Empresas o municipios Tomando grandes decisiones Es decir Esta tarea de educación ambiental Que hemos hecho Usando el cine como instrumento Que acompaña a otras tareas Acompaña a gestiones y políticas ambientales también No digo que esta sea la única opción Pero Esta labor de llevar el audiovisual Que prácticamente es el lenguaje Principal de estos tiempos A los sitios donde se produce la formación Yo lo creo importante Y hoy León tiene una serie de problemas Que mejor que aportar educación ambiental Dentro de todas las políticas Hay algún corto guanajuatense Aquí ya tenemos una gran producción cinematográfica Gracias al Festival Internacional Cine de Guanajuato Que además hace escuela entre los jóvenes No han presentado ningún corto guanajuatense No, pero estamos Estaríamos muy ilusionados que eso ocurriera Sí, sí, claro que sí Recuerdo un reciente que es sobre una chica Que proviene de una familia Que hace carbón con madera En la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato Creo que la intención es otra pues Pero es un tema también vinculado al medio ambiente Pues hace un momento veía que Que nos encargasteis de pasar la referencia De nuestras Estaríamos encantados que ya envíe el cortometraje Hasta el 20 de junio está la convocatoria abierta Yo esta mañana Bueno, tengo el defecto y la curiosidad De ir viendo cómo va Llevamos 1.442 inscripciones Hasta el día de la fecha De películas y producciones Para el próximo FICMA Que lo veremos en León Seguramente el próximo año Siempre que Y ahora lo anunciamos desde antes No ahora que ya está terminando Así que a lo mejor podemos hacer un enlace Vía Skype o algo Y los conectamos donde estén hasta Barcelona ¿Se van de aquí a San Luis de la Paz? ¿Estarán por allá en la reserva de Rabíosfra de Sierra Gorda? ¿O ya no? ¿O en Pozos? No, bueno, hemos hecho una visita a San Miguel de Allende El domingo Es un patrimonio bellísimo de la humanidad Es un sitio maravilloso No, no, estamos Desde la mañana muy pronto hasta la noche Mucho cine y mucho medio ambiente ¿Esto fue en San Miguel de Allende? Sí Muy bien ¿Y en León concluyen y concluye esta etapa en Guanajuato? Sí, concluye la muestra Es decir, León es el referente en México Definitivamente del cine ambiental que propone el FICMA Pero luego a través de esta alianza que hemos hecho hace 7 años con el PENUMA Haremos una pequeña muestrita Muy, muy, muy reducida Que es una colaboración que tenemos con Naciones Unidas Y en algunas otras ciudades del país ¿Una página web o alguna manera de mantenerse informado sobre FICMA A lo largo del año para la gente que se interese? Bueno, tenemos nuestra página web principal que es FICMA.com Con C, FICMA FICMA, Festival Internacional CineMedioAmbiente.com Luego nos pueden seguir a través del Facebook Que es facebook.com barra FICMA A través del Twitter Y bueno, en todas las redes sociales Instagram también estamos Youtube, tenemos un canal Youtube Es decir, entrando en nuestra página web podrán acceder a todas nuestras redes sociales Bueno, la inauguración y la clausura del FICMA la emitimos en directo Así que, ¿por qué no podemos...? Colgarnos un poco Sí, sí, interactuar con Zona Franca ¿A qué horas es esto? Bueno, entraría aquí al mediodía, normalmente es a las 9 de la noche Sí, sobre esta hora Sobre esta hora, sobre las 2 del mediodía, sí Lo podemos hacer perfectamente Jalamos la liga y lo ponemos en la página Pues... Para nosotros es un honor Pues para nosotros también, claro que sí Nos ponemos de acuerdo ahorita, ¿te parece? Con mucho gusto Vamos a la obra Muy bien, bueno, pues un gusto tener aquí a los organizadores de FICMA Claudio Muchas gracias, Raúl ¿Tu apellido otra vez? ¿Tu apellido otra vez? Lauria 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 Claudio Lauria Y Yome Gil Gil Muy bien ¿Ambos catalanes? No, yo soy de nacionalidad argentina de nacimiento, sí Ah, muy bien Se te pega un poco ya el acento Bueno, son ya 30 años, ¿no? Así que algo queda, ¿no? Gracias por aceptar esta invitación A vosotros Por esta proyección de su visita en León Estamos atentos al próximo FICMA con todo esto Y en contacto para otras cosas, si les parece Muchas gracias Gracias por el tiempo Yo voy a una pausa Ahora sí tratamos de enlazar a Fito Ponce en cuanto regresemos